Música Música Milla canta voy para que no te Música 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 Día que me voy, ¿para qué no me voy a hacer? ¿Qué más se debe volver? ¿Qué más se debe volver? ¿A dónde? ¿A dónde iré? ¿Qué más se debe volver? ¿A dónde iré? ¿Qué más se debe volver? ¿Qué más se debe volver? Es el gozo del camino que Dios nos mandó Para poder llegar, para poder llegar Es el gozo del camino que Dios nos mandó Para poder llegar, para poder llegar Los lados hay, los lados hay La vida eterna, el lago infernal Los lados hay, los lados hay La vida eterna, el lago infernal ¿A dónde? 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 ¿A dónde?